Y Suga de BTS revela que escribir canciones para otros artistas no lo beneficia realmente y porque escribe de todos modos. Suga de BTS no es solo un idol del K-pop, es un rapero compositor también y es uno de los cantantes más conocidos cuando se trata de producir éxitos tras éxitos para otros artistas. También él reconoció sus diferentes talentos en una entrevista con la revista Weavers. Soy Suga de BTS y soy Agus D. Y cuando estoy produciendo me llamo Suga. A diferencia del trabajo de Agus D como miembro de BTS, las melodías que produce para otros tienen un sonido más comercial. Suga reconoció esto y dijo que era de esperar ya que él tiene la responsabilidad de hacer canciones que la empresa que lo han contratado aprueben. Cuando se trata de Suga hago música perfectamente comercial. Soy un productor de estas canciones, claro, pero el dueño es otra persona, ¿sabes? En este caso están encargando mi trabajo, pero no pensaría en dejarlo todo en manos de Suga. El sello del artista tiene que pensar detenidamente si me encargará la producción y considerar mi situación también. Y esa gente debe estar esperando algo comercial, reveló Suga. Darle al sello del artista lo que quiere es crucial como compositor y él dice, esa es la parte más importante de trabajar con personas externas. Suga luego admitió que no recibe demasiados beneficios al hacer canciones para otros artistas. Insunió que no es el dinero ni las ventajas directas similares a lo que lo mantienen en marcha. En cambio se alegra cuando los oyentes están de acuerdo en que es un compositor capaz que puede manejar diferentes géneros o él también puede escribir ese tipo de canciones. Eso es todo lo más valioso que puede obtener de ella el reconocimiento y los registros que los artistas o la compañía obtienen con la canción, reveló Suga. Algunas canciones escritas por Suga incluyen Wine de Shuran del 2017, We Don't Talk Together de Haze del 2019 y Eight de IU del 2020.